Hola internet, Tim Long es una figura controversial dentro del universo Simpson, debido a que es responsable del que muchos, incluyéndome, consideran que es el peor episodio en la historia de la serie, y de otro episodio del cual la opinión está un poco más dividida. El segundo episodio de la temporada 29 es el primero que aporta en tres años, y contiene los mismos ingredientes del nefasto Lisa y Lady Gaga, es decir, Lisa, depresión y fama, por lo que entenderán que es casi inevitable no estar predispuesto a la hora de ver este capítulo. Sin embargo, cuando hago estas revisiones, trato de despejar mi mente y ver el episodio con los ojos de un fanático cualquiera. Entonces, ¿qué tal estuvo el capítulo? ¿Es este el episodio que redimirá a Tim Long ante los ojos de los fanáticos? No. Y ahí lo tienen. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse y bueno, bueno, ya que estamos acá, vamos a hablar del episodio, de todas formas. La historia comienza con Lisa teniendo una pesadilla, por lo que acude a pedirles consuelo a sus padres, y que la lleven a un terapeuta. Desafortunadamente, Homero usó todos los recursos para terapeutas que su seguro provee para poder superar el trauma que le causa el hecho de que se acaben los caramelos de Halloween, así que sugiere usar los terapeutas practicantes de un colegio comunitario, ya que son gratuitos. Uno de los profesores allí es Dan Harmon. ¿Les suena ese nombre? ¿Han visto esto? ¿Han visto los nombres que aparecen al principio? Genial, ¿no? Lisa habla con Annette, una practicante que está esperando un hijo y que está en constante supervisión de su profesor, y esta le sugiere que intente el arte terapéutico, es decir, dibujar lo que siente. Desafortunadamente, una de las pocas cosas en las que no destaca Lisa es en el dibujo, pero como recordaremos, su madre es la artista de la familia, así que ella le ayuda a plasmar sus sentimientos en el papel. Cuando van a mostrarle los resultados a la terapeuta, Lisa pierde los dibujos, los cuales son encontrados por el tipo de las historietas y su esposa, Kumiko, quienes acaban de salir de terapia matrimonial, porque como todos sabemos, todas las parejas en Springfield son miserables y la terapia matrimonial es la profesión más lucrativa en la ciudad. Kumiko se da a la tarea de publicar el cómic que Lisa y Marsh crearon, con el nombre de Niña Triste, y aunque al principio Lisa se ofende por semejante invasión a su privacidad, cambia de opinión al ver lo popular que se ha vuelto su obra, y Jeff Albertson debe ver como sus cómics de la pequeña Lulu arden en llamas. Hey, algo de continuidad. Kumiko las invita a escribir una secuela, y Lisa y Marsh comienzan a pasar más tiempo juntas. La fama de su novela gráfica las lleva a ser invitadas a la convención bimensual de cómics, en donde naturalmente hay un montón de detalles pertenecientes a la cultura popular. Por supuesto, se necesitan más que un par de referencias ñoñas para poder impresionar. Hey, ahí está Pucci, obrero de obrero y parásito, Stan Lee, Eleven de Stranger Things, Groot y Rocket, perro peligroso. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Madre e hija comparten un panel con Alison Bechdel, creadora del test Bechdel, y Marsh Young se pronuncia satrapi, no satrapi. Marsh se entristece al ver que Lisa está recibiendo todo el crédito por Niña Triste, y que nadie está apreciando su arte, por lo que decide escribir algo por su cuenta, y al recibir la desaprobación de su hija, ambas se pelean. Justo en ese momento reciben la visita de Guthrie Flannel, un excéntrico director de Broadway quien les ofrece convertir Niña Triste en un musical. Naturalmente aceptan, pero a Lisa no le gusta mucho la idea cuando se da cuenta que Guthrie se enfoca en el arte de Marsh y no en su historia. Naturalmente su madre se siente encantada por ello. Mientras tanto, Homero está esperando que el éxito de Niña Triste le permita renunciar a su trabajo y vivir así una vida llena de lujos. Pero cuando en la primera función, Marsh se da cuenta que todo el asunto está haciendo que su hija se deprima, sabotea el musical y hace que un montón de mil houses caigan sobre el público. Ya saben qué decir aquí. Marsh y Lisa se reconcilian y Homero ve frustrados sus planes de comprar un bote. El episodio está dedicado a la memoria de Tom Petty, cantante y compositor de rock que falleció recientemente, y del cual Mike Scully, antiguo productor ejecutivo de la serie tuvo solo buenas palabras para decir sobre su aparición. Buen detalle, pero eso me hace pensar por qué no le hicieron el mismo reconocimiento a Hugh Hefner, ya que apareció en un episodio, hizo un cameo en otro y también fue entrevistado para el especial del vigésimo aniversario de la serie. Sí, el tipo tuvo una vida bastante controversial, pero igual hizo su pequeño aporte a los Simpson, así que es bastante curioso que no le dedicaran un homenaje. En la escala Max Power del 1 al 10, 10 es lo más alto, 0 el más bajo y 5 la media, así que yo le doy a este episodio un 5. Este es uno de esos típicos episodios de las temporadas recientes de la serie, está justo en el medio, no hay muchas risas y cuando terminas simplemente dices, ok, otro episodio nuevo. Pero teniendo en cuenta el precedente de quien lo escribe, es un gran logro, aún así hay que ser justos. No solo fue escrito por el ya mencionado Tim Long, sino por Miranda Thompson, de la cual no pude encontrar mucha información. Y si se dan cuenta, ya habíamos tenido un episodio ligeramente similar, con Papa Enojado, la película, con los hombres de la familia haciéndose famosos por algo basado en sus vidas. Y las referencias a la cultura popular están bien, siempre y cuando estén enmarcadas en una historia interesante o divertida, como fue el caso del primer episodio de esta temporada. En el próximo capítulo tendremos a otros dos miembros de la familia pasando tiempo juntos y obteniendo fama por algún talento, esta vez siendo Homero y Maggie. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. ¡Guerras cósmicas! ¡Angélica Buton! ¡Dr. Sayus! ¡El descombobulador atómico del episodio La fobia de Homero! Bueno, bueno, ya, 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 ya.